¿Qué es la recaudación tributaria? Un año un poco crítico, hemos cerrado en rojo con una caída de 12%. ¿Este vendría a ser el peor resultado en cuánto tiempo? ¿Cuál es su análisis sobre ese tema? Bueno, Perú tiene una baja presión tributaria de manera estructural. El año 2022 fue un buen año por los precios de los metales en alza y porque salíamos de la pandemia, además. Pero el año 2023 no ha sido un año bueno, ha sido un año muy malo. La presión tributaria ha caído dos puntos del PBI, de un poco más de 16 a 14,7. Y esa caída es una caída incluso superior a la caída que se observó de la pandemia. Claro, partíamos ciertamente de un nivel más elevado, pero estamos retornando a niveles de 14, que es nuestra presión estructural desde hace 50 años. Entonces, un nivel bien bajo realmente. ¿Y cuáles fueron estos principales factores que impactaron en esta fuerte caída? Bueno, en primer lugar la recesión, sin duda alguna. Una menor actividad económica siempre lleva a menores utilidades, menores salarios, pérdida de empleo, quiero decir, menor caída de la masa salarial. Y entonces eso hace que impacte en el impuesto a la renta, en el IGB, en el impuesto a la renta de las personas. Pero también ha habido otros factores. Ciertamente los precios de los metales que siguen elevados fueron algo más bajos y eso no ayudó mucho a la recaudación del impuesto a la renta. Pero también el Congreso continúa dando beneficios tributarios y yo creo que ha habido un fallo controversial que he comentado varias veces, un fallo sobre el que hay que insistir además, que es una sentencia que saca el Tribunal Constitucional y que en la práctica condona intereses. Es una amnistía para empresas grandes que tienen deudas en litigio con la SUNAT, ¿no? Esto en el corto plazo impidió que la SUNAT cobrara deudas que estaba a punto de cobrar porque los litigios se han alargado como consecuencia de este fallo. Como el caso de Telefónica, ¿no? Como el caso de Telefónica, que es un caso público. Pero al mismo tiempo además tiene efectos en el mediano plazo porque esto desincentiva, mejor dicho, genera incentivos perversos para que empresas que tienen litigios busquen alargarlos. Porque saben que si esto llega al Poder Judicial, esto se empieza a licuar, ¿no? Claro, entonces esta sentencia del Tribunal Constitucional de la Condonación de Intereses Moratorios va a seguir impactando este año y los próximos años a corto plazo, como usted dice. Sin duda alguna, impacta en la cobranza de deudas que están en litigio, ¿no? Pero afecta a la fiscalización, a nuevas fiscalizaciones. Claro. Porque en general los agentes económicos se mueven por incentivos, cambian su regla de comportamiento. Algunos de ellos, al observar el fallo, se volverán más proclives a hacer una planificación tributaria de tipo agresivo. Y para la Zonal será más difícil cobrar, o sea que esto es un patrón. Sin duda alguna, ha inclinado la balanza a favor de aquellos que quieren planificar, eludir o incluso evadir impuestos. Claro. Y usted también mencionó otro punto importante, ¿no? Que es el Congreso, ¿no? El Congreso también ha aprobado leyes. El año pasado en Ojo Público reportamos leyes con beneficios tributarios o impacto fiscal de hasta 8.000 millones de soles. Entonces, ¿cuál es su opinión, ¿no? Que un poder del Estado en una coyuntura de debilidad fiscal siga aprobando estas leyes que benefician a muchas empresas, ¿no? Bueno, tenemos que verlo esto en el marco de cuál es el contexto político institucional de nuestro país, ¿no? Entonces, todos sabemos que hubo un golpe de Estado, ¿no? Que lo dio el presidente Castillo, que asumió la vicepresidenta, que la vicepresidenta tuvo que hacer un acuerdo, un pacto con el Congreso. Y en ese acuerdo, y ese pacto de duración de ambos poderes del Estado hasta 2026, y en ese acuerdo el poder ejecutivo tiene la parte más débil del acuerdo político, ¿no? O sea, el poder, la presidenta Boluarte se sustenta en el Congreso, ¿no? Su poder radica en el Congreso, ¿no? Ella no tiene poder autónomo, ¿no? Entonces, esto es un gobierno débil, por tanto. Y en tanto gobierno débil, el Congreso realmente está actuando como primer poder del Estado. Se ha roto el balance de poderes. Entonces, el Congreso saca exoneraciones tributarias, saca beneficios, y el Ministerio de Economía no puede hacer nada. Incluso ya no están observando las leyes. Pero si las observa, el Congreso las aprueba por insistencia. Por otro lado, el Congreso, que de acuerdo con la Constitución, no tiene capacidad de crear gasto público, lo está haciendo. Y esto porque además el Tribunal Constitucional se lo ha permitido porque ha hecho una interpretación auténtica de la Constitución. Y allí, en donde todos leemos que el Congreso no puede crear gasto, el Tribunal Constitucional ha interpretado que sí. Eso también fue una sentencia algo controversial, ¿no? Y que tuvo su crítica en el momento. ¿Se puede revertir esta interpretación del Tribunal Constitucional o quizás simplemente tiene que llegar otros tribunos a volver a interpretar este punto del gasto público del Congreso? Bueno, con este tribunal es bien difícil, es bien difícil, ¿no? Vamos a tener que esperar efectivamente que la correlación de fuerzas cambie. Los tribunos siempre tienen, como cualquier persona, sus fallos tienen un contenido ideológico. Entonces, este, vamos a tener que esperar que lleguen otros tribunos. Y usted mencionaba estas leyes del Congreso, ¿no? No sé si recordará cuáles son los proyectos que están teniendo o han tenido ya mayor impacto en el fisco que el Congreso haya aprobado. Bueno, digamos, habiendo terminado de explicar lo del Tribunal Constitucional, en materia del Congreso, han habido varios proyectos, ¿no? Esta ley, por ejemplo, que reduce el IGB a los restaurantes y hoteles, ¿no? Lo redujo, hablando en términos del impuesto a valor agregado, de 18% a 10%, ¿no? Luego, esta ley que acaba de aprobar beneficios tributarios para distintos sectores de la economía, para el sector agroexportador, para el sector textil, para el sector de confecciones. Y estos son beneficios amplios porque se ha restablecido un beneficio muy nefasto que regía en la época de los 80s y principios de los 90s, que es el beneficio por reinversión de utilidades. ¿Qué significa esto? Cuando una empresa hace utilidad, si decide, en realidad ya la decisión la puede haber tomado antes, porque muchas empresas las utilidades las reinvierten en ampliaciones de planta. Cuando hacen eso, van a pagar esa parte que es reinvertida en una ampliación de planta, no paga impuesto a la renta, paga cero, ¿no? Entonces, esto puede reducir la tasa del impuesto a la renta de manera significativa, 5, 10, 15 puntos, ¿no? Entonces, esto es un privilegio tributario, claramente, porque además no puede distinguir entre realmente inversiones que se decidan hacia adelante, nuevas, o inversiones que ya están planificadas. Entonces, el beneficio de reinversión siempre fue criticado por eso, ¿no? Entonces, en la práctica constituye una reducción del impuesto a la renta. ¿Y esta ley es para cualquier sector o algún sector en específico? Para los sectores que les comento, para el sector textil, para el sector confecciones, y por ahí algún otro sector más que en estos momentos no recuerdo. Ok. Y también mencionó el tema del sector agroexportador, ¿no? Si bien es cierto, bueno, se aprobó que lo que tenía que ir subiendo el aporte de salud progresivamente que se reduzca, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no es directamente tributario, pero entiendo que sí impacta porque al final el fisco tiene que cubrir, ¿no? Ese faltante. Sí, sin duda alguna, la contribución a salud financia las atenciones a través de esta entidad, forma parte de la presión tributaria, forma parte de los ingresos del Estado peruano, salud es una entidad del Estado peruano, y por lo tanto, es verdad que salud como entidad tiene que corregir muchas ineficiencias, pero aquí lo que se hace es que se reduce la contribución de un sector para corregir una ley que salió con anterioridad que elevaba el monto del salario mínimo para este sector, ¿no? Claro. Entonces, para corregir esa ley se reduce la carga laboral, ¿no? Y entonces el perjudicado, quien termina asumiendo, por lo tanto, el incremento salarial de los trabajadores de este sector, termina siendo el fisco. El fisco, claro. Y este es un sector, ¿usted considera que sigue requiriendo ayuda o ya está muy recuperado? Entiendo que el sector agroexportador ha tenido buenos resultados en los últimos años, ¿no? ¿No se considera que se le debería dar más beneficios o que ya no? El sector agroexportador es un sector cuya demanda proviene fundamentalmente de la economía mundial, ¿no? Entonces, ciertamente hay inversiones de riesgo. Si la economía mundial va bien, al sector le va a ir bien. Si la economía mundial no va muy bien, el sector va a ver que traer sus utilidades, ¿no? Yo no considero... Es un sector que tiene altas utilidades. Es un sector que durante más de dos décadas ha tributado una tasa preferencial de 15% del impuesto a la renta, cuando otros sectores, como el minero, por ejemplo, que también hace utilidades, ha tributado una tasa que es el doble, ¿no? Entonces, no hay razón para que un sector que hace utilidades tenga una tasa del impuesto a la renta preferencial. Y también tuvo cargas laborales tributarias preferenciales, ¿no? Entonces, yo no veo razón para que existan privilegios de este tipo. Y si podemos sintetizar este tema de los beneficios fiscales a las empresas, ¿cómo impacta en la población, no? ¿Cómo se traduce en la gente? ¿Cómo no? Bueno, todos los países, o buena parte de los países, incluyendo Perú, hacemos una medición de lo que el fisco deja de percibir cuando otorga un tratamiento preferencial a un sector económico, a una región, a un grupo de personas. Entonces, cada año el Ministerio de Economía publica la estimación, el estudio que hace el nacional desde hace muchos años, ¿no? Y lo que estamos viendo en los últimos años es que los niveles de los beneficios se los denomina técnicamente gastos tributarios, ¿no? Entonces, estos niveles vienen creciendo año a año. Y ya superan largamente los dos puntos del PBI. Teniendo en cuenta, además, que no todos los gastos tributarios están contabilizados. Por ejemplo, hay gastos como que las tres subites adicionales que deducen las personas de altos ingresos que consumen en restaurantes, hoteles, veterinarios. Este gasto no está contabilizado. El régimen MIPI tributario tampoco está contabilizado. Entonces, nuestra estimación incluso está subestimada. Pero aún subestimada son más de dos puntos del PBI que se pierden. Y esto equivale a varias veces los presupuestos de los programas sociales. Esto equivale al 40% de la inversión pública. Entonces, hay un costo de oportunidad muy elevado. Yo no estoy proponiendo que se eliminen todos los gastos tributarios. Yo lo que estoy proponiendo desde hace buen tiempo es que se haga un estudio de cuáles han cumplido sus fines, cuáles han contribuido a mejorar la equidad de la política fiscal. Y aquellos que no cumplan con ninguno de ambos requisitos, que no mejoren la equidad o que simplemente no cumplan sus fines, deben ser eliminados. Y eliminados de inmediato. Claro. Y eso es algo que la OCDE también ha recomendado. Que revisemos, hagamos un análisis de los gastos tributarios en Perú, que son elevados. No sé si se le ocurre a algunos de los que quizás ya quedaron desfasados y que deberían revisarse, algunas exoneraciones o beneficios. En primer lugar, no solamente es recomendado por la OCDE. Es recomendado, no solo digo, es recomendado por la OCDE. Ah, ok. Es, digamos, es recomendado por varias entidades en el Perú, por el Consejo Fiscal. Y el propio Ministerio de Economía, en su declaración de principios de la política tributaria, establece que no se deben otorgar gastos tributarios en una previa evaluación. Y cuando estos se otorguen, deben ser acotados. Nada de esto se respeta, ¿no? Nada de esto se respeta. Conceptualmente, el gasto tributario debe existir cuando se trata de corregir una externalidad. Le explico. La exploración de gas es buena para todos los peruanos. Beneficia no solamente a la empresa que hace la exploración. Porque una vez que el gas se descubre, cualquier otro inversionista sabe que ahí hay gas y puede explotar. Por lo tanto, la exploración de gas genera una externalidad positiva para la economía. Por eso es que se devuelve el IGB por los gastos que realizan las empresas que exploran gas. Ese es un gasto tributario que está técnicamente sustentado. La devolución de los impuestos a los exportadores también, que ciertamente no es un gasto tributario, pero es una devolución muy criticada por algunos sectores. Está sustentada técnicamente en el hecho de que los impuestos a las exportaciones no pagan cuando se exportan, sino cuando ingresan al otro país. No puede haber doble tributación de dos países. Entonces, hay la técnica, la economía que sustenta qué gastos deben existir y qué gastos no deben existir. En el caso de las exoneraciones del IGB, que tienen una larga lista, solo deben preservarse aquellas exoneraciones que benefician en mayor proporción a los más necesitados. ¿Recordará usted que cuando se exoneró del IGB en pandemia al pollo, a los huevos y a la carne? No, se tradujo. No, pero en la primera lista quisieron incorporar a productos como el Faisán. Ah, es verdad. ¿No es cierto? Hubo una ley aprobada. El Congreso lo incluyó. Pero fue tan escandalosa la exoneración al Faisán que el Congreso tuvo que dar marcha atrás. Claro. Si uno revisa la lista de exoneraciones del IGB actual, que tiene una vigencia de más de 30 años, va a encontrar varios Faisanes. Ah, va a encontrar algunos productos colados. Pero por supuesto, nueces del Brasil, especias de la India, o sea, cosas que los pobres no consumen. Claro. ¿No es cierto? Entonces, todas esas exoneraciones deben ser eliminadas. Claro, o sea, no es que vamos a eliminar el IGB, la exoneración del IGB de alimentos en general, sino hay que revisar cada detalle, qué alimentos sí, qué alimentos no. Es la revisión exhaustiva. Caso por caso. Exacto. Efectivamente. Y usted también creo que mencionaba que para este año parece que van a seguir más, o hay proyectos de ley en el Congreso que buscan más beneficios tributarios. Creo que uno de los que quedó en debate fue esto propuesto por la Sociedad Nacional de Industrias. No sé si recuerda qué otras leyes más, ¿no? Sí. El proyecto de la sociedad ya se ha aprobado en parte. O sea, estos beneficios a textil y confecciones, incluso hasta vinculados a determinados dirigentes de la Sociedad de Industrias, era parte del proyecto de ley de la Sociedad de Industrias. O sea, no me cabe ninguna duda que, por ejemplo, había un lobby muy fuerte para sacar estas exoneraciones. Entonces, ya en parte ese proyecto se ha aprobado. Claro. Y hay otras que recuerde que este año podrían o simplemente igual parece que... Bueno, hay otros ministros, por ejemplo el ministro de Turismo, que está impulsando que se le otorguen los mismos beneficios de reinversión, de depreciación acelerada, que se han otorgado a textil y confecciones. Ah, o sea, también el ejecutivo... Pero claro, pero claro, cuando se otorga una exoneración, cualquier otro... El problema es el precedente que se genera. Ah, ok. Porque cualquier otro sector, y en este caso el propio ministro dice, bueno, pero si le han dado esto, yo también quiero para mi sector el mismo tratamiento. Claro, claro. O sea, estamos como que por el lado del Congreso y también del Ejecutivo, bueno, a excepción del MEF, que a veces se lo aprueba, ¿no? Y retornando al tema general de la recaudación y la caída de la recaudación, recuerdo que también usted el año pasado señalaba que podría haber problemas con el presupuesto público de los 2024, porque cuando el MEF hizo el cálculo me parece que estaba sobreestimando las cifras macroeconómicas. En ese momento todavía no aceptaba que estábamos en un proceso de recesión. No sé si se van a tener que hacer ajustes al presupuesto público este año o cómo se actúa, ¿no? En estos casos, o nos vamos a tener que endeudar, o cuál es el panorama. Bueno, el Ministerio de Economía ha sido exageradamente optimista con las cifras el año pasado y este año también lo está haciendo, ¿no? Y el optimismo exagerado parte del crecimiento. Para este año, bueno, el año pasado negó la recesión hasta el último cuando ya era evidente, ¿no? Para este año el Ministerio de Economía está pronosticando un crecimiento de 3%. Ese crecimiento es optimista. Ese crecimiento está por encima de lo que hoy día los analistas esperan, ¿no? Y el Ministerio de Economía no tiene muchas herramientas hoy en día para asegurar que ese crecimiento se cumpla. Básicamente depende de que la recuperación de la inversión privada y del consumo privado. El consumo privado ha empezado a mejorar tímidamente, pero la inversión privada aún no mejora, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, el MEF tendría que hacer una política fiscal expansiva. Tendría que aumentar el gasto público, eventualmente tendría que rebajar tasas impositivas. Pero el Ministerio de Economía no tiene espacio fiscal para hacer una política fiscal expansiva, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el año pasado el Ministerio ha excedido por algunas décimas la meta de la regla fiscal, que era 2.4 y se fue hasta 2.8 de acuerdos cifras preliminares. Pero este año, consistentemente con una tendencia decreciente del déficit, la regla fiscal para este año es mucho más exigente. Establece un 2% del PBI como meta del déficit. El ministro ha declarado que él no ve problemas y que la meta se va a cumplir con holgura. Yo creo que, lamentablemente, el ministro se vuelve a equivocar. En primer lugar, porque si bien él espera que este año la economía se recupere al 3% y eso haga crecer los ingresos, primero que el crecimiento no va a ser tan rápido como el ministro lo espera, y en segundo lugar porque hay un conjunto de factores, como por ejemplo el pago de regularización del impuesto a la renta del año pasado, en un año de recesión, que va a ser más bajo y que va a afectar los pagos a cuenta de este año. Entonces, el impuesto a la renta va a ser menor, ¿no? Probablemente el IGB se recupere, sí, pero además tiene devoluciones atrasadas del año pasado que tuvo que embalsar para que el déficit no sea más elevado aún. Entonces, va a ser bien complicado para el Ministerio de Economía. Si incluso tiene menores ingresos, para cumplir la meta, tendría que recortar el gasto público muy fuertemente. Pero eso no lo puede hacer porque entraría en dilema con su pronóstico, con su meta de crecimiento de la actividad económica. Entonces, tiene un dilema el ministro y un dilema complicado. Y si no se puede recortar el gasto, entonces, ¿qué significa que tendríamos que endeudarnos más? Bueno, en la medida que el déficit es mayor, tiene que haber mayor emisión de bonos soberanos. El ministro ha anunciado que tiene que emitir bonos, eso es una práctica normal en el presupuesto, pero va a tener que emitir un monto mayor o, en su defecto, tendría que hacer uso de los ahorros que felizmente, ¿no? Digamos, es verdad que hay un problema de corto plazo, pero es verdad que, pese a lo que comento, las fortalezas fiscales de la economía, o sea, pocos países tienen ahorros fiscales como los tiene el Perú, ¿no? Pero va a tener que hacer uso de los ahorros, ¿no? Por eso es que es necesario que el ministerio haga reformas para mejorar los ingresos en el mediano plazo, porque, claro, en algún momento los ahorros se agotan, ¿no? Claro. Y hablando del tema del déficit fiscal, si ya estamos viendo que se van a incumplir estas reglas establecidas, ¿se tendría que actualizar estos porcentajes siendo más realistas? No sé si eso le corresponde al Ejecutivo o al Congreso, el cumplimiento de estas reglas fiscales, ¿no? Del 2% y demás. Sería muy poco recomendable, sería contraproducente que se cambiaran las metas, ¿no? Con esto no quiero decir que las metas no se pueden cambiar nunca, pero de acuerdo con la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y con lo que se recomienda en términos de prudencia fiscal, todo gobierno, al principio de su mandato, hace una declaración de política fiscal. Recordemos que este gobierno, y hablo de un solo gobierno porque es una sola institución, cuando asumió las reglas fiscales estaban suspendidas porque veníamos de la pandemia, ¿cierto? Y fue el ministro Franke que restablece las reglas fiscales, ¿no es cierto? Y no recuerdo si fue él o su sucesor que establece un cronograma de convergencia hacia el 1%. Podemos discutir si el 1% es el nivel recomendable. Hay estudios que dicen que puede ser 1,5%. Pero en fin, hay un compromiso de convergencia al 1%, eso ya está definido. Y tendría que acontecer una recesión muy grave para que el Ministerio de Economía vaya al Congreso para modificar la trayectoria, ¿no? Entonces, en este momento que hemos empezado a salir de la recesión, no existe esa razón, esa motivación para acudir a una cláusula de escape de reglas o a una modificación de la trayectoria. Claro, ¿y cuál es el impacto de que un país rompa o incumpla sus reglas fiscales? No sé si hay un pacto al exterior o cómo se traduce. Depende de la gravedad del rompimiento, ¿no? Es cierto que el año pasado no se cumplió la regla. Es cierto que fue por pocas décimas, pero lo más grave es la tendencia. Nada indica hoy que el déficit tienda a reducirse significativamente y vaya en la trayectoria hacia el 1%, ¿no? O sea, la tendencia no está marcando que el déficit se vaya, se esté reduciendo, ¿no? Entonces, como ya hemos incumplido un año y existe un altísimo riesgo que se vuelva a incumplir, lo he hecho en una columna reciente, en un medio, existe un alto riesgo que este año, ya con dos años de incumplimiento, las calificadoras de riesgo aumentaría la probabilidad de que las calificadoras de riesgo nos bajen nuestro rating. Nosotros estamos dos peldaños todavía por encima del grado de inversión, pero bajar un peldaño acrecentaría ese riesgo de perder el grado de inversión. Y eso sería muy grave, eso sería muy grave, porque eso significa que se encarece, por ejemplo, las tasas de interés a las cuales podríamos tomar deuda mediante la emisión de bonos, ¿no? Eso significaría una pérdida de credibilidad para el país, ¿no? Y al encarecerse el endeudamiento, entonces se genera menos espacio para gastos de infraestructura, para gastos sociales, ¿no es cierto? Y eso también puede impactar en las inversiones, no sé si, o cómo va también, cuál es su perspectiva para este año de las inversiones. La inversión privada viene cayendo dos años consecutivos, ¿no? Y las grandes inversiones, diría yo, en general las inversiones necesitan confianza, ¿no? Entonces nuestro país, y aquí está, creo yo, nuestro talón de Aquiles, ha entrado a un periodo de inestabilidad política muy grande, todos lo sabemos, seis presidentes en seis años, y hoy en día ya en el horizonte está muy cerca las elecciones del 2026, no hablemos ni siquiera ya de un adelanto de elecciones, pero ya estamos en el 2024, ya a mediados de este año empieza ciertamente a regir un calendario electoral, porque es hasta mediados de fin de año que los partidos políticos pueden inscribirse, que un candidato presidencial tiene que estar inscrito en un partido con un año de anticipación para poder postular como candidato. Entonces ya en el segundo semestre de este año estamos iniciando un calendario electoral, y el año del 25 va a ser un año preelectoral. Entonces en una circunstancia como esa, el principal riesgo que ven los inversionistas es ¿qué va a pasar en esa campaña y quién va a ser elegido presidente? Entonces yo veo bien difícil que en el corto plazo las grandes inversiones puedan reactivarse, ¿no? La gran decisión está en lo que pasa el 26. Claro, y solo para terminar el tema fiscal, usted también criticó y también se ha advertido ya de que el Consejo Fiscal ya ha advertido que la Municipalidad Metropolitana de Lima corre el riesgo de un sobreendeudamiento, ¿no? ¿Eso qué implica y cómo controlarlo? Creo que usted señalaba que hay, no sé si vacíos legales, ¿no? Que no se puede controlar o si me puede explicar. Los hay, los hay. En primer lugar debo decir que es muy importante tener reglas para controlar el sobreendeudamiento de los gobiernos regionales y locales. En el pasado, países como Argentina, como Brasil, han tenido crisis fiscales por exceso de endeudamiento de sus gobiernos intermedios, de sus gobiernos locales, de sus gobiernos descentralizados, ¿no? Entonces, Perú no ha tenido una crisis de ese tipo y no la ha tenido porque las reglas de endeudamiento para los regionales y locales son bastante rígidas, ¿no? Pero hemos visto con sorpresa que la Municipalidad de Lima tiene una excepción. O sea, la regla fiscal para cualquier municipio es que no puede endeudarse más allá del 100% de sus ingresos, ¿no? Antes incluso había una regla que hoy también está un poco morigerada, que era que un alcalde no podía contratar deuda más allá de su periodo. Pero eso hoy día se puede hacer, ¿no? Digamos, hoy no se puede contratar gasto corriente, pero inversión sí. Como se puede tomar deuda para inversión, está la regla que dice no más del 100% de sus ingresos. Pero hay una excepción que dice, y esa es una excepción errada desde mi punto de vista, que dice que si el municipio tiene una calificación crediticia tipo A, puede sobrepasar. Y puede sobrepasar al infinito. No dice cuánto. No dice cuánto. No dice 120, 130. No, es al infinito. ¿No? Entonces el municipio de Lima, a fines del 2022, ya excedía a la regla del 100. Estaba en 120% el endeudamiento. 2022. Fines del 2022. ¿No? 120%. ¿No? Entonces, si la municipalidad emite bonos hasta por 4.000 millones de soles, que es lo que ha indicado el actual alcalde, ese límite se va a más del 500%. Lo cual es claramente una cuestión absolutamente irracional. Es tan irracional que para poder emitir bonos, este alcalde está comprometiendo los ingresos del impuesto al cabala y del impuesto vehicular de los próximos 20 años. ¿No? O sea, los próximos cuatro alcaldes no van a tener eso. Esto está yendo a un fideicomiso que tanto criticó el alcalde con respecto a la misma figura de endeudamiento en donde comprometía los ingresos del peaje. Claro. Ahora está comprometiendo ingresos del municipio, ¿no? Directos, ¿no? Entonces, este. ¿Y ninguna entidad puede ponerle un límite? Bueno, la Contraloría lo ha advertido, pero legalmente el alcalde está habilitado para sobreendeudarse en esa magnitud. Entonces, eso claramente, 5.000 millones de soles no es poca cosa, ¿no? Entonces, y el segundo problema es la discusión de en qué proyecto se va a invertir ese dinero. Ese es el segundo problema. Entonces, son dos problemas graves. El Consejo Fiscal ya lo ha advertido, pero los informes del Consejo Fiscal no son vinculantes. Claro. ¿Y la Contraloría también solo advierte, entiendo? Porque, digamos, no está en contra de la ley este sobreendeudamiento. Es legal. Pero es peligroso fiscalmente. ¿Y podría volver a seguir endeudándose en todo caso? Al abrirse la puerta, entonces el siguiente alcalde no va a tener dinero para invertir. Entonces, va... O sea, acá hay un efecto bola de nieve que hay que pararlo. Hay que cambiar la ley. Claro, definitivamente. ¿Y eso pasa por...? ¿Para qué hay que cambiar la ley? Para que dentro de 10 años no tengamos otro Petro Perú en el municipio de Lima. En el municipio de Lima, claro. ¿Y eso pasa por el Congreso? ¿O puede plantearlo el Ejecutivo? Bueno, pues, el Ministerio de Economía, y nuevamente, tenemos a la debilidad del poder ejecutivo. Un ministro fuerte ya hubiera ido al Congreso de la República a plantear la ley. Pero este ministro ni siquiera se puede pelear con el alcalde. Porque los votos del partido del alcalde sustentan a todo el Ejecutivo. Entonces, es sumamente grave la debilidad del poder ejecutivo que tenemos. Claro, hay un poco detrás del tema político que está pesando más que lo económico, finalmente. Y pasando al tema de la recesión, también usted el año pasado fue uno de los primeros en advertir que Perú pasaba ya por una recesión. Para este año, ¿cómo ve el panorama, considerando ya los últimos indicadores económicos? Bueno, yo he señalado que obviamente las recesiones no son eternas, ¿no? Y que la salida va a ser lenta, la salida va a ser frágil, ¿no? Hasta el mes de octubre nosotros venimos teniendo indicadores negativos, ¿no? En noviembre ha habido un indicador ligeramente positivo que no nos debe llevar a cantar victoria. ¿Por qué? Porque ese indicador positivo tiene un efecto estadístico del sector pesca, ¿no? En donde la segunda temporada de pesca, que si bien es cierto fue menor, se adelantó. Entonces, cuando uno compara noviembre con noviembre, en noviembre del año pasado no había temporada de pesca. Pero ese efecto que ha sido positivo en noviembre se va a revertir en diciembre. O sea, va a jugar en contra. Diciembre va a ser negativo, sin duda alguna. Y probablemente enero sea muy bajito, ¿no? Entonces, este, recién en febrero creo yo vamos a poder ver números positivos, pero tampoco no significativamente altos, ¿no? Claro. Yo creo que lo que va a haber este año va a ser un efecto rebote, básicamente. O sea, vamos a crecer entre 1,5 y 2% de acuerdo a lo que hoy día vemos. Por supuesto, los escenarios pueden ir cambiando, pero yo creo que va a ser un crecimiento muy pequeño. Y esto, obviamente, es preocupante, porque un crecimiento tan pequeño de solo rebote no ayuda a recuperar puestos de trabajo de manera significativa. No ayuda a reducir la pobreza, que es un tema que nos preocupa, ¿no? La pobreza debe haber llegado a niveles cercanos a los niveles de la pandemia el año pasado, el 2023. Y entonces, hemos perdido casi 10 años de reducción de pobreza y no vemos visos en este ya mediano plazo de que con crecimiento de 2 o 3% va a ser muy difícil que podamos reducir la pobreza de manera significativa. Aquí hay, por lo tanto, un caldo de cultivo muy peligroso. Y justo, bueno, el año pasado hablábamos mucho del término recesión, recesión. No sé si nos pudiera explicar al público, a la gente, cómo le impacta. Habló de la pérdida de empleos, pero si pudiera sintetizarlo, ¿no? ¿Qué significa que un país esté en recesión o que nos estemos recuperando? Bueno, lo óptimo de un país es que haya un crecimiento económico sostenido. Uno puede tener en esa senda de crecimiento económico sostenido desaceleraciones. Eso ya, cuando la tasa de crecimiento empieza a desacelerar, empieza a preocuparnos. Esa desaceleración en la economía peruana se produce a partir del año 2014. Cuando termina el boom de commodities, cuando no hay nuevas reformas, cuando hay problemas de productividad en la economía. Ya Perú venía con una economía desacelerada, creciendo alrededor de 3%. Crecíamos casi al doble en la década anterior al 2014. Luego vino la pandemia, el rebote de la pandemia. Pero luego entramos en este proceso, digamos, de recesión, que significa que la producción no crece. O sea, la producción de un año, comparada con la del año anterior, no es mayor ni por un poquito, sino que es menor. O sea, el valor de los bienes y servicios que produce la economía resulta menor que el año anterior. Eso quiere decir que las industrias, al estar vendiendo menos, tienen que contratar menos. En el Perú, buena parte de los contratos son contratos temporales. Hay una informalidad muy grande. La recesión afecta tanto al sector formal como al sector informal de la economía. De por sí ya somos inestables laboralmente. Entonces se contrata menos, los ingresos no suben. Eso acompañado de un aumento de los precios, como hemos tenido en todo el mundo, hace que los salarios reales caigan. Y entonces eso es un círculo vicioso que se extendió a toda la economía, ¿no? Hubo una discusión sobre si era, sobre no era, pero cuando yo afirmaba que sí había recesión, no solamente estaba mirando que la actividad económica mes a mes era negativa. Estaba mirando que muchos indicadores eran negativos. La recaudación del IGB, la recaudación del impuesto a la renta, el crecimiento del sector construcción, la desaceleración del consumo de las ventas de cemento, de electricidad. Era un deterioro de la actividad económica que se extendía a todos, absolutamente todos los indicadores de la economía, incluyendo al consumo. Y luego el INEI finalmente ratificó esto, que mostró cifras nacionales de caída del empleo. Claro. De caída del empleo. Y justo ahora, en quincena de febrero, el INEI va a sacar la cifra oficial del PBI del 2023. El BCR ya había actualizado la expectativa a una caída de 0,5. Y el MEF ya ha señalado que a fines de mes va a actualizar sus proyecciones. Pero ya ha adelantado que van a mantener la proyección del crecimiento del PBI persteño en 3%. ¿Cree que sigue siendo, bueno, ya lo mencionó, pero sigue siendo muy optimista con las cifras del MEF? Ojalá creciéramos 3. Ojalá. Pero yo creo que es un error que, digamos, el 3% más que una proyección técnica es un buen deseo. ¿No es cierto? Entonces el ministro mantiene sus buenos deseos. Bueno, está bien que tenga buenos deseos, pero no es correcto que los buenos deseos se materialicen, pues, en proyecciones económicas que tienen que mostrar la realidad. No le pedimos al ministro que sea pesimista, pero tampoco le pedimos, pues, que sea irrealmente optimista. Claro, porque el año pasado ya cuando se notaba que estábamos en proceso de recesión, muchos especialistas, incluidos usted y del Consejo Fiscal y otros más, recomendaban al MEF actualizar las proyecciones con cifras más optimistas por un tema de transparencia y también un tema de confianza. ¿Considera que también seguimos en la misma situación que debería el MEF tener unas cifras más realistas porque es la cifra oficial como país? ¿O qué tan importante es que el MEF tenga una cifra más atinada? Bueno, es muy importante porque las proyecciones del Ministerio de Economía sirven como una guía para la toma de decisiones. Pero si uno sobreestima el crecimiento de la economía, para empezar va a sobreestimar el crecimiento de la recaudación y, por lo tanto, va a seguir gastando a un ritmo, digamos, que no corresponde y, por lo tanto, compromete lo que hemos conversado a lo largo de esta entrevista, que es el cumplimiento de la regla fiscal, ¿no? Claro. Y las expectativas de inflación, ¿cómo van? El año pasado iniciamos con un 8% y lo terminamos en un 3,4%, acercándonos poco a poco al rango meta. ¿Vamos a seguir en esa tendencia de erupción o cuáles son? Bueno, la inflación el mes pasado que cerró, para empezar, fue una cifra de enero bien bajita, lo cual es bueno, 0.03. Y estas cifras se vienen repitiendo ya varios meses. Entonces, con esto, la inflación ha alcanzado el límite superior del rango meta, o sea, antes incluso de lo que el propio Banco Central anticipó, ¿no? El Banco Central con prudencia, y eso es lo que corresponde a un Banco Central, señaló que esto iba a ser en los primeros meses. Pues hemos alcanzado el límite superior en el primer mes, ¿no? Y la inflación en los próximos meses, o sea, en los próximos meses no cabe duda que vamos a entrar ya de lleno, ya dentro del rango, ¿no? El riesgo es el tema climático, ¿no? En el tema climático, el organismo encargado de emitirlas en los pronósticos, que es el FEN, ha dicho que esto es un fenómeno del niño débil, ¿no? Y que incluso habrían condiciones para un enfriamiento en los próximos meses. En esta semana no estamos viendo que le den la razón al FEN, ¿no? Porque nos estamos asando prácticamente. Pero esperemos que sea una cuestión coyuntural, ¿no? En tanto sea coyuntural, los precios en este primer trimestre no deberían subir, en tanto no hayan lluvias, en tanto no hayan huaicos que interrumpan el transporte, los precios deberían mantenerse estables. Y por lo tanto, esperar que este año, a lo largo de todo el año, la inflación se mantenga dentro del rango y la inflación esté entre 1 y 3, que es lo que todos esperamos. Y yo creo que en esto nos distinguimos en el mundo. Somos uno de los primeros países que luego de este fenómeno inflacionario mundial, luego de la pandemia, hemos retornado al rango meta. Y no podemos negar, pues, aquí que la gran labor que ha hecho el Banco Central de Reserva. Y para este año, ¿cuáles vendrían a ser los factores más riesgosos para el PBI, para el crecimiento de la economía en general? ¿Los que podrían impactar más o los que también podrían favorecer a un crecimiento? Bueno, el primer factor de riesgo para una economía pequeña como la nuestra, que depende del comercio internacional, del comercio mundial, de la economía abierta, es cómo le va a la economía mundial. La economía mundial también está en una etapa de crecimiento bajo, alrededor del 3%. Estados Unidos está yendo algo mejor de lo esperado. La inflación también está disminuyendo en Estados Unidos. Eso implica que la FED ya dejó de subir las tasas de interés y probablemente más temprano que tarde empiece una reducción de tasas. Eso sería muy positivo para la economía mundial y eso definitivamente, no de manera inmediata, esto que comento no es que pasa el próximo mes, sino que pasará a lo largo del año, pero una reducción de tasas de interés para la economía mundial va a ser positiva, ya más bien de cara al año 2025. Esperemos que esto siga así. Lo otro es que esto se retarde más y entonces el efecto sobre la economía peruana demoraría aún más. Luego existen otro tipo de riesgos, los conflictos que siempre están, digamos, conflicto árabe, palestino, israelí, el tema de Rusia y Ucrania, son riesgos de la economía mundial. La inflación sobre todo, ¿no? Así es, así es. Y en lo interno, nosotros tenemos un sistema financiero sólido, no hay un mayor riesgo por allí. El mayor riesgo sigue siendo el riesgo político, ¿no? El riesgo político sigue siendo el mayor riesgo para nuestro país y este tema de este deterioro de instituciones que hemos tenido, entonces Perú siempre ha destacado por sus cifras macroeconómicas, pero el tema institucional y el tema político es lo que nos impide mejorar nuestros indicadores de mediano plazo, nuestro crecimiento potencial. Claro. Y habló justamente de Estados Unidos, ellos también están pasando por un proceso electoral donde está destacando nuevamente Donald Trump. No sé qué tanto eso puede impactar al mismo Estados Unidos que al final termina replicando en Perú o quizás... No creo que mucho, no creo que mucho. Estados Unidos es una democracia estable. Las diferencias entre republicanos y demócratas en términos de políticas macroeconómicas es realmente pequeña. Yo no creo que eso vaya a impactar en la economía peruana, ¿no? Y también mencionó que la pobreza, claro, el año pasado ya estaría bordeando, ¿no? El 30%. ¿Para este año se puede ir visualizando si también vamos a seguir creciendo en pobreza o...? No creo que creciendo, porque ya la economía está saliendo, pero con una tasa de crecimiento baja como la que he comentado, no podemos esperar reducciones importantes de la pobreza. Claro. Y solo para terminar, haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, con estas acciones tanto del Ejecutivo como del Congreso, sobre todo con estos temas tributarios, ¿qué tan factible ve que estemos cumpliendo la línea del ingreso o la adhesión a la OCDE, ¿no? El tema tributario es uno de los requisitos más claves, creo, ¿no? Para cumplir. Bueno, el tema de la adhesión a la OCDE es un proceso de mediano-largo plazo, es una política de Estado. Los temas coyunturales no debieran, económicos, impactar, ¿no? Perú en mediano plazo tiene fortalezas en política monetaria, tiene fortalezas en política fiscal. Perú tiene una deuda pública baja, ¿no? Nos da, digamos, espacio para poder recuperarnos, ¿no? Yo diría que lo que podría demorar la adhesión a la OCDE son precisamente los aspectos institucionales y políticos. O sea, el tema de respeto a los derechos humanos, todo el tema institucional de libertades civiles, de libertades para los ciudadanos y el tema de inestabilidad política y de preservar las instituciones democráticas, ¿no? Este desequilibrio de poderes que he mencionado al principio, esta afectación de las reformas, este intento de desfenestrar a la Junta Nacional de Justicia, a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? ¿Usted considera que en todo el panorama macroeconómico es un buen momento para hacer una reforma tributaria o quizás también por el tema político no habría mucho apoyo? ¿Cómo ve el panorama, no? La reforma tributaria que necesitamos es una reforma de mediano plazo. No es un maquillaje a una, dos o tres cositas. Es buen momento para que haya dentro del gobierno y también dentro de los centros de pensamiento privados un trabajo conjunto y con la academia para ir preparando una reforma tributaria, una reforma fiscal más bien, no solo tributaria, porque esta reforma debe incluir al gasto público, ¿no? Cómo cortar grasa en el gasto, cómo mejorar la eficiencia de inversión pública, cómo mejorar la eficiencia del gasto público en general. Yo creo que academia, centros de pensamiento y analistas del propio gobierno deberían abonar esfuerzos para ir debatiendo una reforma que pueda implementarse a inicios del próximo gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque si eso no se hace, y tal como señaló en mi columna, nosotros vamos a llegar hacia el 2026 con las cuentas fiscales muy complicadas y el próximo gobierno va a recibir un presente griego en donde no va a tener espacio para poder aplicar su plan. Por lo tanto, va a ser imprescindible que este trabajo previo, este debate, este encontrar consenso de qué cosas se debe y qué cosas no se debe hacer, como la racionalización de gastos tributarios, por ejemplo, se vaya haciendo desde ahora. Claro, o sea, entonces en la próxima campaña electoral hay que también poner el foco en qué proponen los candidatos por el tema tributario, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna, sin duda alguna, porque los candidatos suelen proponer aumentos de gasto, pero no se meten con los ingresos, suelen proponer programas y no nos dicen cómo se va a financiar. Definitivamente. Muchas gracias, señor Arias Minayo, por la entrevista. A ti, muchas gracias. Muy amable. Gracias, señor Arias Minayo, por la entrevista.